Con una mirada derrites el hielo Con una sonrisa conquistas el cielo y lo digo por mi Yo que no pensé jamás volverme a enamorar Ya había cerrado con llaves las puertas de mi corazón Y llegaste tú mirándome así Con tus ojos brujos taladras mi mente y me siento feliz Y llegaste tú sonriéndome así Un ángel sin alas de carne y hueso que vino por mí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que has cambiado mi vida por completo Tú eres el dueño de mis sentimientos Pero tengo miedo que un día tropiece y no estés aquí Para consolar mi amor Para no sentir dolor Tú eres mi refugio, mi aliento, mi fuerza Me rindo ante ti Y que has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y te has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y te has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Y te has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Que has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Que has cambiado mi vida por completo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién era?